Amigas y amigas, compañeras y compañeros de todos, muy buenas tardes, sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta casa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a este polipón Carlos Marqués de Balmori, en donde en esta sala Gonzalo Martré está ayudando a iniciar las actividades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es solamente una especialidad que está inaugurada por nuestras autoridades. Decirles a los invitados especiales, que son todas los profesores, al igual que ustedes, gracias por estar aquí, bienvenidos a esta presentación de matemáticas. Espero que sea una experiencia agradable para todas y todos, ya que les decimos a nuestros invitados especiales que en la audiencia reglada de la Universidad de Hidalgo, son todos alumnos de la licenciatura en matemáticas que se imparten en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que son el doctor en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que son los estudios científicos de la Universidad Autónoma de Ingeniería, es decir, todos los estudios de los estudios con mucho aprecio y con mucho respeto, a los estudios de colegas. Bien, antes de iniciar, quería hacerles unas recomendaciones, solicitar su extraordinario apoyo para poder cumplirlas. La Universidad Autónoma del Estado de Inar, ustedes lo saben, promueve la cultura de la seguridad y el respeto para la protección de su comunidad y de los visitantes. Por respeto a nuestros invitados, les pedimos a todos, en este caso a los asistentes, guardar silencio, mantener los teléfonos celulares en modo silencioso, preferentemente apagados si no tienen inconveniente y al terminar la sala, al terminar la actividad de duelo, pues salir de manera ordenada. Son situaciones que sabemos que ustedes conocen perfectamente, pero por protocolo lo vemos en la necesidad de compartirlas. Las salidas de emergencia de esta sala es la misma por la cual han entrado ustedes. Si se percataron tenemos un hidrante, en caso de emergencia aproximadamente a 100 metros sobre el lado izquierdo. También tenemos algunas señales de alarma si fuese necesario. La recomendación ha salido enorme, con calma. Nunca hemos tenido ningún incidente, pero les aportemos compartirles a ustedes las recomendaciones. Los servicios médicos y de auxilio, eso es muy importante. Se ubican en la entrada principal del Poliforio en Carlos Martínez Barmón. No lo deseamos, no lo esperamos, pero si alguien necesita esa atención médica, hay un importante número de compañeros y compañeras universitarias, al igual que ustedes, que portan una playera verde. Todos ellos están en condiciones de apoyarles y ayudarles a dirigirse a cualquier punto que para ustedes fuese necesario. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta, la Feria Universitaria de Libros, edición número 35. Es un honor, lo digo de verdad, es un honor, comparto la presencia de todas y todos ustedes esta mañana. Y darles la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestras autoridades a esta actividad. Bueno, pues amigas y amigos, nuestro bufete de cuentos matemáticos. El autor es Ricardo Rodríguez Navarrete. Ricardo Rodríguez Navarrete, le damos la más cordial de las bienvenidas. Nos da mucho gusto tenerles esta mañana con nosotros. Hago un breve paréntesis al margen del protocolo. Para decirles que ellos vienen del Estado de México, de una ciudad relativamente cercana. Podríamos decir que los tiempos no irían más allá de una hora en condiciones normales. Podríamos decirlo así, pero desafortunadamente hay un bloqueo en carretera que ellos tuvieron que salvar conociendo precisamente la geografía, la horografía, la convivencia y vecindad entre el Estado de Inavo y el Estado de México y finalmente estar con nosotros. Entonces, es mucho más loable para nosotros que contar con la presencia de ustedes. Siéntanse en su casa, por favor. Gracias por estar aquí. Bienvenidos nuevamente. Deciría a ustedes que Ricardo Rodríguez Navarrete es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 13 años, docente en Educación Media Superior y Superior. Quien con la idea de enseñar matemáticas se da la tarea de escribir cuentos de suspenso y ficción, cuya finalidad es mostrar al estudiante y al público en general un aprendizaje significativo de las ciencias exactas, probando la atención del lector por medio de la comprensión lectora. Director General de Editorial ENEGEN, quien cuenta con una certificación, cuenta con una certificación, decíamos a ustedes, en competencias docentes y diversos cursos de enseñanza lúdica de la ciencia por parte del Instituto Politécnico Nacional. Escritor de libros de texto, de cálculo diferencial y estadística. En el 2018 se popularizó por su libro Bufet de Cuentos Matemáticos 1 y esta tarde compartiendo a todas y a todos ustedes su más reciente trabajo, Bufet de Cuentos Matemáticos número 2. Hago el apunte, tenemos ejemplares de este libro, nos comenta que el precio de lista de este material en las tiendas y en las librerías es de 160 pesos, pero el día de hoy estará a la disposición de todas y a todos ustedes solamente en 100 pesos. Y doy también a más por carteras bienvenidas al ingeniero Miguel Cervantes, él será quien modele esta charla, esta conversación, esta plática, para compartir a ustedes esta que deseamos sea una grata experiencia entre colegas. Bienvenidos a ambos, este es su casa. Gracias chicos, gracias chicas, bienvenidas a la Feria Universitaria del Libro, a su universidad. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, les agradecemos mucho el espacio en esta Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y bueno, amablemente ya nos hicieron el favor de presentar al arquitecto Ricardo. La idea no es hacer una entrevista como tal, así de pregunta y respuesta, que todo se ha aburrido, que por allá atrás el senador mío, ¿verdad? La idea es platicar, platicar un poquito acerca de bufete cuentos matemáticos. Arquitecto, ¿cómo surge esta temática de crear o de contar cuentos de suspenso y ficción relacionados a las matemáticas? Por favor. ¿Qué tal chicos? Me da mucho gusto, ¿verdad? Pero no, super, caras jóvenes, pensé que eran de la licenciatura de energéticas, me parece, ¿sí? Bueno, pues, yo soy maestro prácticamente por, creo mucho en el vestido, en la gracia, en esta parte de la energía. A veces choco un poquito con la idea de las matemáticas, pero cuando yo salgo de la universidad, obviamente anteriormente me había creado como esta idea de estar escribiendo, yo vengo de un CH, de un CH Vallejo, y ahí prácticamente las letras eran, eran todo, ¿no? Era estar leyendo, tuve maestros, que son demasiado, digamos, enamorados de sus materias, esos maestros que los ves en, no sé, no sé, está tu cuadra en el pizarrón, y todos, no sé, llenan todo el pizarrón, e intentarse como enamorarte, ¿no? De la universidad, a mí me tocó una maestra así, se llama Xochitl, por cierto, y prácticamente desde ahí empecé yo como a escribir un poquito de suspenso, siempre he escrito como suspenso, ficción, prácticamente no escribo terror, no me gusta mucho el terror, realmente no es algo que me llene como tal, y bueno, yo después que termino la carrera, empecé a trabajar en mi licenciatura, que es arquitectura, soy arquitecto como tal, logré tener ahí algunas obras importantes, sin embargo, siempre había como esta parte de enseñanza, vengo de familia de maestros, entonces siempre ya sabe la mamá, ¿no? Y a veces vi que yo había estudiado para maestros, ¿por qué arquitecturas? y eso se llena todo de tierra y no hace nada, y ya sabe, ¿no? Entonces, prácticamente salgo de la carrera y creé una empresa, siempre que he tenido la idea de ser como mi propio jefe, siempre me ha gustado como la idea de yo ser mi propio madre, me gusta mucho esa parte que me estoy como diciendo, ¿no? en una empresa, entonces, la empresa tuvo muy buenos momentos, sin embargo, prácticamente nos volvimos abajo por las devaluaciones y esa parte como económica del país, y es ahí donde, bueno, entré a la preparatoria 257, donde actualmente laboro, es una preparatoria del Estado de México, y con lo primero que me topo, pues es como jóvenes, como ustedes, y finalmente creo que a veces replicamos como, como a ti te enseñaron, yo enseño, ¿no? Entonces yo llegué el primer día, y empecé a llenar prácticamente todo el pizarro de números, ¿no? Entonces yo voy a quedar como, ¿qué le pasa, no? O, ¿cree que yo le voy a entender a eso? Y algunos por atrás, y eso me hizo como, duré como una semana como frustrado, quizás más, así como, yo no te voy a hacer más mis clases, porque realmente no vi como alguien que dijera, así lo entendí, ¿no? Entonces yo dije, no, algo estoy haciendo mal. Entonces, de ahí surgió como mi idea de algún día, un día en la noche, de acuerdo, de llegar hasta su casa, empecé como a decir, bueno, ¿qué voy a hacer para que la enseñanza realmente sea buena, ¿no? De por sí las matemáticas es una materia que necesitan muchas habilidades, muchas necesidades, ciertos conocimientos básicos, que creo que si no los tienes, te vas, ¿no? Te vas y ya no, y rompes como la estructura de la matemática, ¿no? Vamos, yo tengo muchos alumnos que a veces más por menos, se quedan así como más por menos, y están, a ver, pero, tígueme, me repito en mi cuaderno, ¿no? Entonces yo siempre les digo, es algo que ya tendrías que tener como básico, ¿no? O inclusive les dan la raíz negativa y ellos todavía dicen, es que ¿por qué sale mi calculadora de la matemática? Y yo siempre les digo, es que, ¿cómo todavía me preguntas por qué no te puedes dar una raíz negativa? Bueno, entonces, prácticamente, un día en la noche, sacamos unos cuentos que yo tenía ya escritos, en el primer cuento que a mí se llama La matemática de Pitágoras, y habla precisamente de esto de los signos, de cómo acomodar como los valores de la fórmula de Pitágoras, y nos sale obviamente negativa la raíz, y, bueno, pues, se los vi a los chicos, y creo que fue algo maravilloso para mí, a mi persona, fue como todos callados, todos leyendo, y todos así como, manches, sí me dio miedo, ¿no? Y yo soy ese naro, que habla de como de nanitos, que nos parla, nos hablo, trabaja un poquito como la idea de, de, de dar al riquísimo, que trabajaba como la parte de la, de psicosis, así como, que te va involucrando, como que te va llevando en el cuento, en donde, en un momento en que tú dices, no, mejor no voy al baño, o mejor este, no salvo, o mejor, no sé, todo ese tipo de situaciones, y eso como, como maestro, y como obviamente escritor del cuento, pues me llenó mucho, y realmente vi que comprendieron realmente, la parte de cómo acomodar la fórmula de Pitágoras, de ahí surgió prácticamente, empecé a trabajar en más cuentos, empecé a trabajar en todas las materias, yo en la preparatoria, doy prácticamente toda la rama de matemáticas, la historia de la límite, la tecnología, la tecnología, la tecnología, la tecnología, la tecnología, entonces, pues tenía un gran, digamos, para poderme mover, empecé a trabajar con los cuentos, tuve buenas aceptaciones de los jóvenes, yo creo que ellos son mi mejor parámetro igual que ustedes, yo creo que puedo decir muchas cosas de mis cuentos, pero realmente creo que, como escritor del punto, que te lean, que te digan, oye, esta parte, la verdad es que me gustó, ¿no? Y también, comentando, este ingeniero, en la parte donde me preguntan, ¿dónde surge? Un día estaba yo en la preparatoria, y recuerdo que todos los maestros nos quejamos, no, es que ellos ni leen, realmente sí leen, lo que pasa que, no leen lo que a lo mejor nosotros le damos, ¿no? O a lo que nosotros quisiéramos, no sé, entender que fuera algo bueno, recuerdo que ese día en la preparatoria bajé las escaleras, y para mi sorpresa, y eran chicos, estaba una chica en esa época, estaba muy de moda, los otros libros de capúsculo, que eran unos maestros también, porque yo te decía, como tres o cuatro, no sé, y era una de ellas que estaba metida, ¿no? Y yo la veía con su libro en el proceso, y dije, chiste, o sea, realmente, el punto es, ¿qué estamos haciendo nosotros de este lado? Para poder como, como, alentar, y así surgió, después, pues ya obviamente, empecé como a la idea de, bueno, y si pudiera hacer algo más con los libros, ¿no? Como en esta parte, jamás me imaginé, por ejemplo, escribir como tal ya el libro, siempre me tiene como la idea de, de mis jóvenes, pero bueno, también siempre, como que en algún momento, sí, dije, bueno, es chiloado, ¿por qué no? No formaba parte de mis sueños, como todos, o como nuestras metas, pero te puedo decir que, que empezó todo en un salón de clases, viendo a mis alumnos, viendo con la idea, yo me frustré mucho en la prueba, porque veía chicos como yo, por lo regular, era, era bueno en matemáticas, pero también era como, hijo de no lo entiendo, ¿no? Y obviamente me tocó otra etapa, completamente diferente, que a lo mejor ustedes, bueno, no había internet, y empezaba apenas en internet, entonces, en casa, pues no era, como algo básico, como ahorita, entonces, y tenías que irte a biblioteca, y luego los libros, pues eran como más, no sé, como más curiosos, pero eso surge prácticamente todo. Muy interesante, arquitecto, de internet, si se acuerda, intento uno de diez, yo creo que ya no saben, de qué hablamos, son muy jóvenes, bien, y hablando de, de los compañeros aquí presentes, jóvenes, este material, de cuentos matemáticos, exclusivamente va dirigido, a qué nivel, o a qué niveles, pueden ser, digeribles, para la competición, de cuentos matemáticos, bueno, cuando yo empecé a trabajar los cuentos, me di cuenta, obviamente, de ciertos puntos, yo me metí como a hacer un pequeño estudio, y, te meterías y dijera, ay, me metí, y empecé a valorar todo, y dices, no, no, pero si me, como maestro, te pese al ser mailloso, si alguien ha enseñado aquí, te podrás dar como la idea, de, todos vayan a lo mismo, todos tienen como la misma, no sé, no, la misma piedra, les digo yo, normalmente son signos, normalmente son, por ejemplo, ya si hay cálculos diferenciales, cómo despejar, cómo derivar, cómo integrar, todo este tipo de fórmula, ¿no? Entonces, el libro yo lo traté de diseñar, de manera que cualquier persona lo pudiera disfrutar, algo que quisiera con mis libros, y mi lectura, es todo el cajonarme, era ser maestro de mate, que escribe libros de suspenso, ¿no? Y, realmente, no era como mi idea, nunca ha sido mi idea, entonces el libro lo puede disfrutar cualquier persona, obviamente tendría que tener un poquito de idea, ¿no? Porque si le hablas de la fórmula de Pitágora, pues a lo mejor un niño de 6 años, no lo va a entender, pero pues a lo mejor si ya tiene 11, 12, yo lo diseñé más o menos con la idea de secundaria, prepa, yo lo he utilizado incluso maestros, en el caso del Politécnico, que han estado trabajando conmigo, para las partes básicas, que es como, esta parte de la geografía analítica, por ejemplo, toda esta parte de la circunferencia, si está dentro del origen, que tú vas a recordar, fuera del origen, las palabras, entonces toda esta parte la he venido yo como, como trabajando, en la idea de que sea, como dinámico el libro, que te pueda retroalimentar a ti, obviamente, y que pueda con esta idea, que todo el mundo lo pueda leer, porque, inclusive, si es una señora de 50 años, que no haya problema, que realmente se le hielta, que realmente sea algo, un libro de suspenso, que realmente te emocione, que me encanta bien el suspenso, porque siempre te tiene como el filo de, híjole, ¿qué va a pasar? No sé si, aquí hay que autor, ustedes crean, pero a mí me encanta, por ejemplo, los viejos, los discos, por ejemplo, y los demás, a veces, el que toler es el fin, porque son los más conocidos, son los más que se mueven, y de ahí, personalmente, yo empecé a trabajar con esta idea, de los cuentos, pero bueno, yo tomando esa idea, pues prácticamente, no solamente hay como negarlo, simplemente, intenté hacer como un libro, que aunque no te gusten las matemáticas, que lo que pudiera digerir, lo que pudiera solamente sentir, ¿no? Como un caso. Excelente aquí. Nos queda claro, que Buffet de Cuentos Matemáticos 2, tiene temas matemáticos, a los cuales usted va dirigido, o el objetivo es contar el cuento, con respecto a temas. ¿Algo más que agreguen en sus obras? ¿Algún mensaje a los lectores, que vengan dentro de la obra, o tenemos que comprar el libro, para conocerlo? Cómpralo. Algo que yo, como digo, yo soy de una generación, obviamente no hay internet, tenés piedra de la biblioteca, los celulares, a mí me tocó mi primer celular, por ahí casi empezando, segundo año de la carrera, y ya lo que sí me pregunté, es que tú no has cambiado, ¿no? Te repito, yo llegué a un salón de clases, y pues quise enseñar, como algún día me enseñaron, y la neta no me salió. O sea, la verdad es que es muy difícil, de repente yo les decía, copie, ¿no? Y todos sacaban su celular, y yo dije, no manches, o sea, y yo les preguntaba, ¿realmente checas la fotografía? Y les decía, pues a veces, cuando me da tiempo, ¿no? y eso me da miedo a que no me checas la fotografía. Entonces, obviamente eso, eso colapsó, ¿no? Como mi idea de poder, cómo trabajar, algunas situaciones en cuantos valores, no es un libro aburrido que te vaya a decir, no vayas a, entonces, no, a la biblioteca, porque, no, es un libro que trata como, como, yo soy muy, como, muy antaño, a pesar de que no soy pobre, tengo, ¿cuántos años? ¿38? ¿no ayuda? ¿38? De hecho, este, soy como muy a, a lo, a lo viejo, a lo pasado, entonces, siempre como, respirado esa idea de que lo, de lo antiguo, ¿sabes? Entonces, prácticamente a mí lo que me, me gusta de mi libro, eso es como, recontar a la doctora, ese antaño que hubo, obviamente en un momento, mejor yo no lo viví, pero hablo un poquito de esta idea de los mayores, que a lo mejor, a ustedes, quizás, no se les haga tan admirable, sin embargo, sin embargo, pues obviamente, los, 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 mismos valores que existían, siguen existiendo de alguna manera, no vigentes, de alguna forma, no lo digo completamente, es un libro divertido, algo, por ejemplo, a mí me gusta ver la chichilla, con mi culieta, se me hace de la más dramática, de la música que hay, pero me encanta, o sea, es así como, ¿cómo? desgarrándose, entonces, ya se me ocurrió, por ejemplo, meterle ahí como, una historia trigonométrica, con mi culieta, que es la de mi culieta en el libro, y digamos, que puse a Romero como fresa, y culieta, pues es una princesa, de Catepec, ¿no? Entonces, casi, casi, no sé, ella como que lo quiere sobornar, pero, como Romero es un tipo, pues obviamente, diseñado a la antigua, pues no quiere, pero pues obviamente, el culieta, lo, lo, lo acerca al mundo, y un trabajo de Catepec, donde pues obviamente, el perro interés, o la chera, y todo eso, entonces eso es lo que trato de buscar, ¿no? Donde se rompa un poquito, el tipo de, inclusive para ustedes, porque a veces, desafortunadamente, en el libro no leemos, ni siquiera, no todos los, los libros con respeto, a veces no leemos, ni siquiera a los clásicos, ¿no? O sea, si te digo, dime algo de su Juana, pues si aún es que me he hecho, es que me he hecho, es que me he hecho, pero, pues cómo termina la frase, ¿no? Entonces, no sabemos mucho, de nuestros grandes escritores, la verdad es que tenemos, grandes, grandes escritores, y esa fue como también mi parte, en los libros, como poder decirle a la gente, mira, ya viste que también existe, William Shakespeare, obviamente no escribía como yo, pero si era como, como interesante, ¿no? Recuerden un día, yo reí, como medio Julieta, y a ver si era así, ¿no? Que venía de Catepec, obviamente, ¿no? Pero como, como despertar la idea de los jóvenes, de ver un poquito más, también despierto la idea, por ejemplo, de, tengo el último cuento, es de la Llorona, pasaría, en mi tiempo, no sé si el día pasado, pero, mis tías, a todos los jóvenes también, ¿no? Ellas eran, no, manches, anoche no escuchaste la Llorona, y todos, no, no, sí, mi tía salía, ¿no? No sé si te tocó a ti, no, si es que anoche llovió, y acá, como atrás está el canal, pues, seguramente, ¿no? Este, ahí hablaba a sus hijos, no sé, se les hacía todo un, frote de mitos, leyendas, ¿no? Pero era rico, ¿no? Era rico escuchar eso, pero ahorita ya no se escucha nada de eso, ¿no? Entonces, yo le pregunto incluso a los chicos, si ahorita, pues, son, no sé, papi, o incluso en estas series que son tan famosas, pues, ya no vemos nada como, como lo que nosotros vivimos en México, ¿no? Y algo que también he querido respetar es como esta parte de lo mexicano que algún día vivimos, y siento yo que no se había de perder, ¿no? Esa parte de la Llorona, de la Casa La Grande, ¿no? Que también, por ejemplo, me tocó mucho la casa de mis abuelos, grande y grávido, porque todo estaba oscuro. Entonces, eso es lo que trato de transmitir también a mis lectores, es regresar como a las viejas costumbres, y a lo mejor no regresar, pero que las conozcan, ¿no? Entonces, bueno, el último cuento habla de la Llorona, en un sentido de, ¿qué pasa? Ahí se la Llorona le da miedo salir, porque, pues, ya no le da la perla, entonces, como le da la perla, dice, ¿para qué trabajo? Entonces, el bolso va a Canadá, porque ahí se le hace más caso. Entonces, es como la idea de mis cuentos, como esta parte de, que no sea un libro tendioso, como a lo mejor nos ha tocado, y no porque sean malos los libros, y finalmente, pues, a lo mejor no, no estamos en la misma corriente, ¿no? Estamos, o que algún día tú pudiste ir o trabajar, entonces, está en verso de matemáticas, valores, suspenso, ficción, y esta parte de cómo, de cómo transformar, quizás, nuestra juventud, y con esto, vamos, ¿cómo se tiene todavía? Por supuesto. Y, y ver cómo, esta parte de, de seguir, ¿no? De seguir adelante, y poder, como, ver la lectura de otra forma, de otra manera. Todos somos jóvenes. Ah, Todos. Chavo, ¿qué le dicen ahora? Chavo, ¿qué le dicen chavo? 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 ¿A partir de qué edad se considera que ya es un chavo rojo? Más o menos, a ver, por ahí un número. Aquí adelante, tú, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen chavo? ¿Qué le dicen chavo? Perfecto, somos jóvenes chavo. ¿Qué le dicen chavo? Sí, chavo, sí, chavo. Y, es interesante lo que comentas de regresar a la parte de México, todas estas raíces, y hablando sobre México, pues bueno, sería importante e interesante que nos digas, ¿tú qué opinas acerca de la enseñanza, de las matemáticas a cualquier nivel en México? Porque digo, nada más dice por ahí matemáticas, que está mejor de chinguita la piel, así como que escalofríoso. ¿Tú qué opinas? Híjole, ¿sabes? De rápido. Una vez una alumna me dijo que esas cosas no eran de Dios, como un número por una letra y un número por un número, ¿no? ¿Me había dicho que sí? Yo creo que estamos como con la idea, en México, en Latinoamérica, tenemos una mala idea de las matemáticas. No le echemos culpa a nadie, porque la culpa, si la tienen, la hay a ellos. Pero, creo que todos tenemos historia, ¿no? la reprobé, porque, no sé, la forma que me estudié, o el maestro no me dio lo suficiente, a mí sí, me puedo decir que, que mis primeras clases eran así, siento que yo no era, que estoy trabajando en ser el maestro, que a lo mejor no lo que tuve, y obviamente, que realmente digasen, yo le digo a mis jóvenes, mucho la semana, bueno, la primera semana de trabajo, yo le dije, el día que llamó un mal, caray, Dios quiera, que pongan en mi computadora, sí le compré, pues eso, para mí, y le diría, pero, no, o sea, sí lo recibió, sí sirve para, porque soy una niña, ¿a poco se vaya a comprar, a otro día, le voy a hacer, me da 2X más 2X, y te digo, solamente no, ¿no? Creo que las matemáticas, en México, en Latinoamérica, tienen un mal sentido, seguramente, tú tendrás historias, de cómo te da la matemática, que se puede, o más o menos, o más o menos, o más o menos, pero creo, creo que la dinámica, que estamos utilizando, en México, es buena, sin embargo, creo que como maestro, para poder entender, ya no podemos trabajar, como anteriormente, o sí, o más, a mí esto, el libro surgió, porque realmente, yo veía a los chicos, o sea, no les aceptaba, ni prosperarlas, ni prosperarlas, entonces, a mí todo me tocó, a mi mamá, así, repíteme, dice, usted, me voy a dejarle, todo desacritado, no, la niña del 8, o sea, había, o sea, me costó, antes nos costaba, entonces, era el método, digo, no sé si haya sido, bueno o malo, pero la verdad, es que aprendimos, y realmente, hay muchas personas, digamos, ya chavocos, no sé, ponerle, chavocos por ello, era como esa parte, de donde vivía, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es algo? Y ahorita, yo veo jóvenes, no sé, el caso, por ejemplo, yo estaba haciendo el exame, me llamaba mucho la atención, un niño, que puso atrás, todas las tablas, y le dije, ¿entonces haría mejor, cuál se le repite la atención? Y le dije, no es que mi mamá me dijo, que no hay que repetir, yo dije, ¿cómo te lo repite? Y o sea, que no memoricen, ¿no? Realmente, creo que ahí está, una de las situaciones, porque no sabemos, realmente, cómo hacer que el alumno, diga, bueno, 5 por 7, 35, creo que nuestro labor, para maestros, obviamente, hablando de ustedes, es decir, bueno, 5 por 7 es porque 5 es, 5 es 5, 5 es 5, como el estilo, a raíz de la pandemia, cada día, todo es potencialmente, creo que tú te has dado la venta, seguramente, te va a dar esta línea, y ahí, creo que descubrimos, muchos, el meollo, de la situación, poder llegar, y manar tu video, y que tú lo recibas, y a veces, creo que, tenemos, parece mucho, de nuestros alumnos, creo que aquí hay así, esta parte de, poder ser más visual, ¿no? Si yo le abrigo, y le digo, y ahí salen 5 manzanas, y esas 5 manzanas, entonces creo que esa es la parte, que a lo mejor tendríamos, empezar a trabajar, en México hay historiales matemáticos, tenemos mucho en las escuelas, en Uruguay, porque realmente, es experimentable, y realmente, creo que nada más, es cuestión de que nosotros, nos entusquemos, a que realmente, nos lo comprendamos, si lo comprendemos, nos vamos a ver, si no comprendemos, las matemáticas, desde el punto de vista, de por qué sucede, solamente, cuando sucede, pero yo, no digo, ahí me voy a acabar, así, pero no me acabas de decir, si no me acabas de ir a malo, no, pero sin embargo, a veces el hecho que, a mí me te cuesta mucho, lo que se ha pasado, las emociones, las experiencias, es que hay que ir fuera, ¿de acuerdo? Porque hay, si hay conferencias dentro, si hay conferencias fuera, ¿no? Entonces, esa parte de cómo decirle al alumno, que fuera del origen, es porque está fuera de mi plano, o sea, fuera del centro, y esa parte, a veces, como chocada, y los siglos, se piden. Entonces, en el momento que sepamos, como maestros, todo México, Latinoamérica, comprender el hecho que podemos hacer, en cuanto a la cultura, poder estudiar matemáticas, en ese sentido, que nosotros la intentamos, y las investigamos, yo creo que estamos de acuerdo. Arquitecto, es un tema que usted acaba de tocar, que es la pandemia, y, ¿de aquel lado? Los compañeros, lo asimilaron de una forma, porque ellos, quizás vean su computadora, y al maestro, a través de, de una, de una cámara, y no es, muchas veces, no es lo que es, no nos pensaron, como tú lo, tú lo dices, lo entendemos, pues, yo creo que, en la casa, cualquier, cualquier factor, se distrae. ¿cuál es tu experiencia, acerca, de esta, forma de enseñanza, en la época, de pandemia? Quisiéramos escucharlo, para que también, sea, algo inversa, de lo que nosotros, al docente. asco, para mí. No, claro. Yo, como tal, ya había estado trabajando, en universidades en línea, he hecho labor, en varias, solamente en línea, ya tenía, como cierta, adecuación, de cómo, trabajarlo. Las matemáticas, en línea, creo que es de las materias, más complejas, o sea, no habrás, como la descripción, una pantalla. Sin embargo, creo que, vuelvo a repetir, la idea, ¿no? Tenemos que, hacer transmitir, la, eh, videos, ahorita hay muchas, motivaciones, yo uso mucho, gegebra, en el celular, y realmente, cuando le muestras, a la persona, al alumno, el pano que aprecié, no tiene vida, valga la disposición, y es como, wow, no sé si te ha pasado, y yo, sí, hay una sombra, me gustan mucho las matemáticas, y realmente, cuando yo, empiezo a, aplicar, una función exponencial, o una lineada, o una matemática, pues eso, donde toma sentido, ¿no? Donde ves, ah, si la lineada, no la lineada, ¿no? La matemática, que da una que, una parábola, ¿no? Y la, y la, la cúbica, daba una, una estructura, tipo espiral, Entonces, el momento en que el alumno lo ve, creo que es donde, transmitimos esa parte, Y esto, es a lo que yo quiero, llegar, un punto clave, de, tal como la que se busca, ¿no? Esto solamente es, es la parte donde, nosotros, nos dejamos el conocimiento, y obviamente nos llevamos al eje donde nosotros, o ustedes puedan, de una manera, obviamente, viva, a mí me costó, a lo mejor, trabajo con alumnos, que a lo mejor, no podría bajarlo, o a lo mejor, en este sentido, de no entenderlo, pero creo que, creo yo, no sé si tú, tenías como la primera idea, la educación va para allá, creo que en algún momento, ya no vamos a estar, en un salón de clases, y así hay, las miles de aplicaciones, que hay ahorita, en el celular, ¿no? Cualquier persona, puede aprender cualquier idea, no le decimos, que creo que hay mucha información, lo más no es que usáramos, que es la patina, entonces, creo que ese es el punto, ¿no? El saber, trabajar la información, en el que realmente, nos desplazamos, a usarla, y obviamente, pues, trabajarla, a llenar nuestro conocimiento, por lo que, podemos observar, y en el que, y en el que dice acá, a mí me encanta esa palabra, ¿no? Realmente, en el momento, en que las matemáticas, toda la vida, en un alumno, en cualquier Google Maps, usted da la distancia, o por qué las inconvenientes, etcétera, etcétera, yo creo que ese es el punto, ¿no? Pero como maestro, porque a mi aprendizaje, que ha sido bueno, obviamente, como maestro, una vez me decía a una niña, ahí es que usted no sabe, todas las fórmulas, ya le digo, no, 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 es que estuve en mi casa, a ver, voy a, voy a, simplemente, pues, el tanto de estar, repasando, pues, como voy a aprender, y eso me ha ayudado a mí, y algo que puedo decir, un consejo es, si quieres aprender, matemáticas, es que no puedes, darte, estar como, dura y, o sea, otra vez, si le puedes explicar, a la lado, mucho mejor, más de estirques, solamente más información. Interesante, arquitecto, pero, bueno, sucede que, quizás, el alumno le resulte, más complicado, la, la adquisición del conocimiento, a través de una, de una cámara, ¿cuál ha sido, el impacto, de, 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 de las aulas, físicamente, ¿cuál, qué resultados ha obtenido? Como resultado, yo les puedo decir, que por lo menos, mis alumnos ya, menos, por menos, no es la entidad. Y a lo mejor te parece, a mí, dices, la, yo, la, pero, no sé si te ha pasado, obviamente, estudiaste, o estás en la historia de matemáticas, o como no la razón, obviamente te gusta, o hay algo que te gusta, o por lo que te gusta, o de alguna manera, te ha llenado, ¿no?, el hecho de estudiar, o no cargos, etcétera. Y creo, que algo que yo he podido, y mucho de mi, es, es, como, ideas, que nos debemos de quitar, como matemáticos, ideas que la gente, cualquiera, los que no estudiando matemáticas, tienen que saber, ¿no?, porque, no, esta parte de, si yo, un gran tipo, una cosignada, una cosignada, ¿qué pasa?, el hecho de que se saca una raíz cuadrada, la energía que se va a volver a hacer, a mí me tocaba, por ejemplo, lo que te decía, del tema de Pitágoras, se ha tomado las balas, con un áncer adentivo, trato de trabajar un poquito, la estadística, la boda, en el cuento, de la teoría de la boda, boda mediteriana, que es un concepto básico, ¿no?, que podemos trabajar, porque si al uno lo he trabajado, la mejor parte, como maestro, pues es cuando me dicen, nadie en el debate, en la que sea, lo que yo doy en el debate, la parte ya es como, sí, vamos a ver, entonces, esa parte, creo yo que estoy diciendo las cosas, todo va a variar mucho, solamente las situaciones van creciendo, yo hago mucho chistes poniendo para la música, y acá para la música, y también me tuve que meter a escuchar lo que ustedes, escuchaban, o lo menos me salió un poco, y obviamente, pues, va a ser menos un poco, el siguiente de la de ustedes, y por ejemplo, si yo le ponía la de toda mi parte, pues va a ser la segunda, entonces en ese tiempo, cuando yo empecé a leer, estaba, bueno, escribí dos tiempos, estaba J Balvin, entonces, estaba muy duro esa canción, entonces la pongo, y dije, te voy a echar a la imagen, y todo se veía, pero después de que pasaron las generaciones, ya J Balvin, por ejemplo, ya no era, era la moda, ahora ya era Marouma, entonces otra vez, otra vez, otra vez, y así he tratado de trabajar los libros, y yo realmente, sea un trabajo que puedas, y eso creo que yo sería, como la idea de que ha funcionado, lo hemos trabajado en diversas instituciones, como el TN, como los archivos, pero, empezamos como la carrera, y a lo mejor tenemos como, como miedo a, a signos, por ejemplo, la idea, a la gente de la vida, a la gente de la vida, a la gente de la vida, al bar, al hecho del bar, como deriva, entonces yo trato de explicarlo, de una manera, que se haga fácil, yo estaba viendo, muy bien, por Pampo y Lucero, que era un TikTok, por cierto, y me causó mucha admiración, pero, se echó una letrada, y la verdad, de los respetos, diciendo, palabras un poco impresionantes, pero la verdad, es que dije, mamá, no lo entiendes, porque lo entiendes, la verdad, es que era, era una genialidad, yo dije, a lo mejor, y estamos haciendo, las cosas, a lo mejor, y estamos haciendo, a lo mejor, a mí las dos ideas, pero a lo mejor, algunos nos dicen, y no porque el tema, lo estoy bien, simplemente, creo que hay que cambiar, como el método, o el mecanismo, de como, como hemos trabajado, las matemáticas, como podemos, ya, ya, distribuirlas, creo que ese es el logro, de este libro, pero bueno, matemáticas, es una de las más, el métrico, es una de las más, al tempran, yo siempre les hago, una manzana, más una manzana, pues son dos manzanas, ¿no? Tampoco va a ser, a la, la pecadoría, decir, me da dos manzanas al cuadrado, y ese tipo de cosas, dicen, si me da una manzana, todo le ponen el exponencial, y es una manzana, más una manzana, entonces, todo ese tipo de cosas, que a lo mejor, no es que no te las hayan diseñado, simplemente, a lo mejor, por el realismo, de las clases, te lo llevas, y obviamente, te vas, ¿no? como, yo así, como, a lo mejor, de tobacán, ya una vez, de que no la entendiste, una cosa matemática, no se está pasando, y eso es lo que, realmente, si era yo en el libro, fuera, algo que se han hablado, pues he visto, resultados de los chicos, y la gente, y ahí, pues el impacto, de hecho, en todas las cosas, en muchas cosas, creo que las matemáticas, se pueden abordar, desde diferentes maneras, pero, bueno, mi adquisición, o forma de verla, es a través, un cuento de suspensión, donde, de alguna manera, te atrapen, la lectura, siempre ha sido, universitario, pues, universitario, de la universidad, que quieras o no, por lo menos, tener ahí, un libro, que, si te ha pasado, algo que, compras el libro, y, mañana, me lo he hecho, para que vaya, pero tienes la intención, pues, si dedicamos la intención, pues, viene esta parte, de hacer lo realidad, y solamente, hacerlo la corte, ¿no? Buffet, de cuentos matemáticos, dos arquitectos, para finalizar, díganos, ¿por qué le vamos a comprar, este libro, en la editorial, y en el que? Es para mis hijos, es para mí, pero te quiero platicar algo, yo cuando, yo cuando, yo cuando empecé a trabajar, y eso es un concepto para, los jóvenes, completamente, yo me saqué a muchos editoriales, ¿sabes? Generalmente, mi sueño era, ver como el libro, de con este arte, yo sé, yo como pasar así, con el centro, y me encanto, ¿no? Y me decía, ah, si es mi libro, ¿no? ¿No ha pasado? Y eso me empezó, como es grande, ¿sabes? Me empezó, como a, me toqué muchas puertas, me he quitado, no te puedo decir, yo me he quitado, y una vez, escuché, el ingenio del Vez, digo, el ingenio del Vez, tiene, claro, bueno, él una vez, dijo en una entrevista, de hecho, lo hizo en la Universidad Nacional, fue algo, me preguntaba, ¿cómo había logrado? No, obviamente, sabemos que viene de parles, solamente ya no entienden, o sea, son actores, ¿no? Le tocó cualquier acto. Yo decía, que le daba, como pena, ¿no? El ingenio del Vez, no, 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 me ha mandado mensajes, chacabas, pero la opinión, me ayudó mucho lo que, lo que había dicho. De una vez, Jen, que él lo quería, como que lo, que lo, mentira, que la familia, o sea, que él dijera, yo soy una persona X, yo no vengo de nadie, yo quiero ser estudiante, eso, y él dijo, que cuando levantan de misa, la primera vez, que lo mataron, como, así, que lo mataron, bueno, la gente, la de misa, ya, para los actores, entonces, dijo que él empezó a abrir, sobre su propia, la de misa, y así, y un lado, subió, y yo le dije, Ana, y se empezó a mandar, Y un día, te lo revisan el banco, y digo, oye, ¿qué es que es que, tu padre, y así, y así, entonces, yo un día, dije, y si yo, a mi familia, y yo le platicé a mis amigos, y le dije, ¿cómo la va a hacer? No sé, pero, tengo que hacerlo, y eso, y eso, empezó a ser lo mismo que, si te lo tratan de hacerlo, muy trabajo, entonces, yo empecé a trabajar, en el día de los clientes, o en el día de los clientes, por eso, yo se hemos sentido, a gente, nos ha acercado, a llamar nuestra atención, o hemos llamado la atención, de nuestro trabajo, que prácticamente, es por un poco, por un poco, por un poco, y ahorita, ya, pues, solamente, los mecanismos han cambiado, y digo, todas las editoriales, todas las, de alguna manera, ya tipo comunicación, sin embargo, los servicios, fueron así, y, yo creo que, lo tenemos que adquirir, si no, si no, si no, prácticamente, la idea, yo digo, es, neta, eso es lo que puedo hacer, que realmente, ciertas, como, esa parte de las matemáticas, que eliges, de verlas, armas, de hacer, para, para, para los dos, y eso es como, la idea, de verlas, pierdas, y, puedas, probablemente, ver otra, otra idea, de las mismas, ¿no? Y la editorial, como tal, que ahorita, que hemos ocupado, pues, es una editorial, que maneja, 40 matemáticas, realmente, y es la línea, que he trabajado, y, bueno, la normalidad, es que, así como, algún día, la revisión, se le entendía, en realidad, que se le dijera, oye, chica, realmente, me pedí, pero, que, realmente, lo de ir, sí es cierto, ¿no? Los siglos cambiaron, ya no tengo, este tipo de, problemas en matemáticas, que no pueden ser básicos, pero, como tal, lo que tiene, realmente, el problema en matemáticas, no habíamos que, con el maestro, no lo entiendes, pues, por muchos leyes, te vas, ¿no? ya no lo entiendes, ¿no? Esa es la idea del buen, el de los hijos, porque, realmente, sientas como, el valor de la participación, de otra manera, creo que, yo que, en sus cuentos, todo lo que busca, todo el factor de la discusión, cuando me encanta, pensar en mis puntos alternos, o no, traes una de moda, de hecho, tengo, un buen, por ejemplo, que se llama virus, yo, te puedo decir, que a otra, me entiendes, a alguien, a alguien, a alguien, allá arriba, y la, a quien, a quien, a quien, a quien, a quien, a quien, de mi hijo, pues, realmente, cuando habla del virus, que empieza a romper, todos los, todos los, el virus se llama, manadrismo, para que se hable, no, 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 pero, el, 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 si te digas, o, que he tratado, de los temas, que nosotros tocamos, es como el, el sentimiento, que nosotros, todos necesitemos, solamente, podrías como aportar, ¿no? Y digo, para vivir, es el mejor libro del mundo, pues, es mío, pues, realmente, le he echado, todo, le he echado, esta parte, del sentimiento, de, de, de sentir, jugado, que me ha importado mucho a mí, esos alumnos, vivo de ellos, en realidad, son para ellos, todo es para ellos, y fue para ellos, de la oportunidad, que ya, ya, es a él, porque, es una profesión, todos los días, me retroalimentan, si tienen ya, que, un factor X, pero, después de todo, entonces, ahí vuelvo a, o sea, y, darnos, no, no, Arquitecto, Ricardo Rodríguez, bueno, te agradecemos mucho, este tiempo, que nos brindaste, poniendo tu, tu libro, perdón, de cuentos matemáticos, te lo recomendamos, cómprenlo, la verdad, está muy barato, y es como, diviértete aprendiendo o leyendo, te diviertes, aprendes vamos a tener un espacio para comentar dos preguntas al arquitecto, por favor gracias un aplauso por favor alguien que desea hacer alguna pregunta algún comentario algún apunte en particular bueno, lo que se decide yo pienso que muchas veces nos falta que nos hablen el mismo idioma para poder interesarnos por algo si ustedes le preguntan a algún estudiante del derecho quizás o de arquitectura o de sociología quizás las matemáticas no les apasiona pero les gustan o las tienen que estudiar pero si a mi matemático me acercan un libro que es de matemáticas que además me ayude a desarrollar la imaginación apotenciarla creo que son realmente pocas las oportunidades que en ese sentido se tienen tenemos algunos minutitos no sé si quisiera leer algún fragmento arquitecto virus el virus de valemarismo ¿alguien se ha informado de esto alguna vez? yo sí ¿para qué nos vamos a dar de contas? yo pienso que yo sí si nos lleven a unos pequeños tratamientos que los que piensan quieran hacer alguna pregunta alguna particular alguna observación esa es la oportunidad adelante te repito este libro o más bien este cuento a mi me causó después cuando lo tenía que escribir y fue de muchos años que no la arqueñía y los que me gustó no sé cómo va a acabar un material saben no sé qué existió o cuáles son las experiencias porque algún día hay un colapso económico matemático significativo apocalíptico algo va a pasar entonces me encanta pensar en que algún día este 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 mundo nos va a enseñar más de la costumbre al final de estos sus ideas fueron a abrir de ojos el mono es un sinfín de armonías claras y precisas como un poco de contaminación pero nada que nos espantara la vida era placentera aquí en nuestro planeta tierra recuerdo ver a la gente feliz tratando por las calles pensando que el ambiente tenía sentido y sería maravilloso mis compañeros de escuela siempre pensaron ser mejores recuerdo a Arturo que quería estudiar turismo para trabajar por el mundo llena mi memoria Luis que pretendía ser diseñador gráfico para deletar el mono humano y por supuesto Karen mi mejor amigo que quería ser maestra de la secretaria para enseñar el buen conocimiento todos pretendíamos ser y querer el mundo era una escena muy azul llena de felicidad los guatemontos duraban por años y años no existían los problemas entre familias y mucho menos entre vecinos en las calles se respiraba paz e inteligencia la gente por las mañanas se movía al transporte público como si fuera un día de campo estábamos felices de saber qué un día era para aprovecharlo y que mañana seguía un día yo estudiaba en la prepa y me encantaba mi papis estaba por supuesto mi profesor mi papi tengo apenas 16 años y algún día haré la carrera de la universidad veterinaria mis padres son los mejores del mundo nunca pelean se aman con todo el corazón mi padre es un hombre de campo pero muy culto e inteligente quien ha sabido enseñarme buenos morrales tanto que las primeras palabras fueron por favor y gracias mi madre es una mujer maravillosa que gana un poco de dinero lavandogeno todas las tardes escucha su cantante preferido Joan Sebastián mientras que mi padre se utiliza con una buena serenía de la torre aquí en el 2054 todo era gratis había muchas oportunidades de trabajo para los jóvenes y por supuesto para los no tan jóvenes nuestro gobierno era sensacional siempre apoyándole con cuentas claves y si el dólar de su vivienda se costaba 2 pesos México era el país más rico del mundo nuestras playas eran las más hermosas del mundo a la gente le encantaba venir a México sobre todo porque saben que aquí nos quedan olvides es el chico nuestra cultura es la mejor y claro las mujeres mexicanas somos las más hermosas aquí en el 2054 no había televisión la gente no la necesitaba porque era aburrida prefería salir y practicar con vivir y vivir a vivir todo eso éramos hasta que fuéramos olvidados por Dios todo empezó hace dos años cuando un malo túvido llegó a nuestro planeta los síntomas aún no lo saben con precisión algunos dicen que el primero es creer que somos mejores que otros acompañado de manos modales y por último dejamos de pensar como los seres humanos para convertirnos en bestias materiales un día en la radio informaron que el estado de Guerrero había encontrado a varias personas en riña simplemente porque unos miraron fe a otros y no fueron capaces de decir perdón al otro día en las noticias el comentarista dijo que una madre quiso aportar a su hija simplemente porque no la querían desde hace 5 años el virus ha cobrado muchas vidas y nadie lo ha podido detener se han gastado miles y miles de dólares si no hay cura alguna todo es como una cadena de depravación dicen los que saben que Sodoma y Roma es un día de campo comparado con estos años antes soñaban buenos modales por todos lados a nosotros las luchasistas nos trataban como princesas pero hoy bueno ¿qué tal esa de ¿tres topera mija? no, ¿por qué? es que te voy a dar esta maldita en estos días hace 5 años del virus mis amigos son una bola de personas queriendo comerse todo el mundo mis amigas se venden a los propostores siempre y cuando tengan una condición ser laco mi papá me dice que antes de la música de los nuevos artistas afectados por el virus solo cantan cosas y ahí le voy a dejar para ti Marte y tierra tienen el mismo paralelo entonces por una forma de fórmula de fórmula de fórmula podemos realmente la fórmula es por las dos líneas de fórmula son paralelos muchas gracias arquitecto fue interesante el virus del balematejo ok lo bueno es que aquí no existe verdad seguramente no en otro planeta tal vez alguna pregunta comentario chicos si no la hay preguntarle si tenemos que estar de aquí no pero bueno vamos a ver aquí por esta la voz es que va a estar también una maestra también pero si nos tenemos esta muy bien pues si alguien quiere asignarlo chicos al final de esta charla Pueden hacerlo, recuerden, 160 pesos Precio comercial, 100 pesos Muchísimas gracias Un abrazo de los invitados Son como los libros Si gustan, si alguien se anima A compartir Y además de que alguien me dijo Convencido estoy de ello No es lo mismo Leer y escribir Que copiar y pegar Se desarrolla Una parte del hemisferio De manera diferente Y si además nos invierte y nos hace reflexionar Creo que es una gran oportunidad Gracias a ustedes, por favor Un aplauso para todos Muchas gracias Gracias a ustedes, por favor Gracias a ustedes, por favor